Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad de matemáticas 2 que dice lo siguiente En el primer cuadrante representamos un rectángulo de tal manera que tiene un vértice en el origen de coordenadas y el vértice opuesto en la parábola igual a menos x cuadrado más 3 determina las dimensiones de rectángulo para que su área sea máxima ¡Ajá! Interesante Voy a hacer un dibujo y voy a ver por qué puntos pasa esa parábola Vamos a hacer una simple tabla Cuando x vale 0 y vale 3 Cuando x vale 1 y vale 2 Cuando x vale 2 y vale menos 1 Ya me paso del primer cuadrante Voy a ver En qué número Menos x cuadrado más 3 es igual a 0 Que obviamente es raíz de 3 Entonces para raíz de 3 Vamos a quitar el 2 menos 1 que no nos hace falta Para raíz de 3 Menos raíz de 3 al cuadrado más 3 Entonces este pasa por 0 Entonces este pasa por 0,3 1,2 Raíz de 3 que es creo 1,73 Aproximadamente Efectivamente Aquí está el 2 O sea que pasa por aquí Y hay que hallar un punto Un valor de x que no sabemos cuál es De modo que el área de este rectángulo Sea máxima Vale El área del rectángulo va a ser De aquí a aquí Va a ser la base La base va a ser Le vamos a llamar x Y la y De esa x Va a ser Va a estar en esta función Es decir que va a ser Menos x cuadrado más 3 Es decir que la altura Si esto es x Esto va a ser Menos x cuadrado más 3 Y el área es base por altura Así que el área es x por Menos x cuadrado más 3 Y esta es la función Que tengo que optimizar Entonces Voy a multiplicar Me queda Menos x cubo más 3x Y ahora la derivo A' igual a Menos 3x cuadrado más 3 Y la igual a 0 Me queda 3x cuadrado igual a 3 x igual a más 1 Y menos 1 Por supuesto el menos 1 No entra Así que la solución de x Es 1 El punto es x1 Y 2 Porque la base mide 1 La altura mide 2 Y la área máxima que puede tener Es 2 ¿Vale?